... Muchos hilos transcurridos entre la primera y las siguientes equivocaciones. Una mujer en una ventana, secando su cabello. Graban el Enseñرا Enseñor 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 Concierto Con el gigante de la luz del sol, con el gigante de la luz del sol, con el gigante de la luz del sol, con el gigante de la luz del sol. Mi mamá, con los brazos abiertos, que vivo soñando con paz, Esperando, esperando, con los brazos abiertos. Al cierro los ojos, te pienso, arrastrada por los hombros a la fosa de los desaparecidos. Te pienso, a ver, mejor, mejor todavía te pienso, diseccionada minuciosamente sobre mi mesa que estoy. Ciencias Comérides de los días, la verdadera historia de Carmen Verde, encomatada de los miembros de guerra. Te dajo un poco el que es que no está muy pensacuno, se esplicamente de técnico y de séquica tarde. Por favor, que alguien que la quiera que le diga que lo deje. Es una chica que me voy a dejar tú. Es una chica que se dedique solo a hacer solos, como mucho un dúo conmigo desde cuando, pero no sé. No voy a sentarme bajo el paraguas indescriptible del cosmos para ver qué es lo que me depara más bajo. Odio la naturaleza, odio todo lo que en mí representa su soledumbre. Y no te mueras, por favor, como todos. Todos se mueren.